Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gimme boy, gimme boy, I'm your lady I can hear what you want, feel so crazy Gimme boy, gimme boy, I'm your baby I'm your lady I'm your girl, I'm your girl No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Cómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar sobre la arena Para, 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 para Mira la arena Para, 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 para It's looking out so right Can't get you out of my sight Is it love, 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 love Is it love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Gimme, gimme some of that Ooh, la, ooh, la, la Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma de la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Te quiero bailar, 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 bailar P démarrar, bailar Paraarmar, bailar, bailar Pa' no, pa' no, ve Parallenar la Toma de la, john Y ahora Te quiero bailar, bailar, bailar P démarrar, bailar, bailar No sé una hena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Gracias.